Música 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 What's up amigos como andan Y pues ahorita Voy por este Cristian Muñoz Que me dijo que fuera la voz de Herrera que vamos a hacer Una, no se dice Un reto El de la botella echando alimentos Tengo que respirar aquí en la voz de Herrera Y ya voy para allá Ya voy llegando casi A ver si ya esta acá el canijo este Vamos a ver si esta Música 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 Y es que no tengo iPhone 100 Plus ¿Dónde vamos a entrar? ¿Qué vamos a comprar? Pimentos y condones, güey Condones, muchos condones Condones Unas chelas Unas chelas bien frías Vamos a buscar De chile mix Está aquí Están bien caros los condones Hasta se vieron A seis De sabor Dos chicos Dos ¿Sí? ¿Cogerte cuesta de sorpresas? ¿Bueno, seis? Sí No ¿Verdas contarones, Playboy? Paga Paga su fuego No, no ¿Ya te lo hicieron? ¿Ya te lo hicieron? No No ¿Ya te lo hicieron? ¿Ya te lo hicieron? No nos robamos la bolsita del pan, güey Dale Bueno, ya nos dieron los condones Ya nomás falta ir por La coca ¿Dónde están las cocas, güey? Acá atrás ¿Vaya no? Ahí Ah, enseña los condones ¿Me enseña los condones? ¿Sale caro coger? Sí Vamos a robarnos un pollo Bueno, que dijo Ya llegamos aquí a mi casa Instalamos todo Está Eléfono grabando Están todas las cocas Está la GoPro Y acá está lo más importante Todo Las Las Estas que le vamos a poner Compramos varias Compramos cuatro Y a ver qué tal sale esto Ahí viene el Cristian Muñoz Cabe comprarse una coquita Ya que le da lástima Ver tanta coca Y sin tomar una Aparte a mí me gusta la Pepsi Y no creen que saqueamos la Oxxo Las compramos ¿Con cuál empezamos? ¿Con una chiquita? Con una chiquita Con tres partideras Si no es así Esta es la segunda botella Es coca light Con tres partidas Como ya vieron Y me la voy a arriscar Aquitándola Cierra la masa Yo digo que sí Tú síguele Mándala a chingar esa madre al piso Al piso Sigue inflada Sí A la derecha ¡Aaah! ¡Te pases el lanza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Cuál estamos? ¿Sí es cuarto o tercero? No, la tercera Jálala, jálala ¡Ja, ja, ja, ja! Ve al espectro ¡Ah, su madre! Pobre coquita Qué culpa tuvo ¿Cómo ha quedado la coca? ¿Sí explotó? ¡Sí! Otra soldada caída Otra soldada caída Vamos con otra Ahora va Una de 60 Cuatro pastillas Esta es la cuarta botella Vamos a ver qué sale ¡No te pases! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Suponí que desbrabo eso Mango, ¿qué sabor mango? A ver, pruébalo Si sabe a mango ¡Ja, ja, ja! ¿No lo abran con la boca? ¿Por dos? Por dos ¡Ja, ja, ja! ¿Tira no va? Es para Homero Simpson Homero Simpson A ver Que lo pruebes Que a ver si se sabe a mango Hasta acá huele a mango ¿Cómo se abren los caminos? Yo soy niño bien Y nunca Ha hecho dejas Y no sabe de estas Bueno, ya que les explico Lo que vamos a hacer Vamos a orientar Estas mentas Y luego las vamos a poner Yo siento que esto Se va a descontrolar Uy, la GoPro ya sonó Ya aquí quedó Ya ponemos la liga No No Hazlo así No Así La vamos a orientar así A ver Ya es que no está mal el cajo Yo pensé que iba a asustir más efecto Y ¿Aventar para arriba o qué? ¡Ja, te veo! Son dos chicas de chupaco Ya tenemos ¿Seis? Seis mentos En una coca de dos litros Dale, dale, dale ¿Ahí mero no? Sí, 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 sí Ahí Ahí mero lo levanto Ahí mero, ahí mero Bueno, amigos Como mi amigo es macho alfa Él se la va a rifar No, 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 no Un toro grabame ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la la fe? Acuérdate, ya está la... Un poco más quedito Tantito y pa' arriba No, no, no No, no Ya está subo, estiro, ya quedo, osea, una abiertota, dos, pobre coquita, y quedo un despacio. Bueno amigos, aquí concluyo nuestro video, ya terminamos con todas las botellas, como van a ver en el video, ya explotaron todas, aunque no se quedó al mismo efecto que esperábamos, pero bueno, si, yo pensaba que con los condones se iban a inflar más hasta explotar, pero la verdad no, yo muy poca rechaz, por lo visto son muy resistentes, por eso no hay tantos niños aquí en México, verdad? Ah bueno, claro, y así es amigos, aunque no surgió la misma, cual sería? El mismo efecto de todas, igualmente nos divertimos, espero que les guste este video, ya se la saben, suscríbanse a nuestros canales, en la cuenta principal, y nuestros canales propios que vamos a dejar aquí en la descripción, así que sin más que decir, nos despedimos, good bye!